En su homilia en Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó que la única manera de conocer el mensaje de Dios es a través de Jesucristo. Dio ha hablado en Jesucristo, esta es la última palabra del Dio. Los otros son como los fuentes de artificio que se iluminan por un momento y luego no se queda nada. No hay creencia, no hay luz, no hay nada. Un instante. Francisco criticó el sensacionalismo y los fuegos artificiales que algunos consideran como parte esencial de la religión y aclaró que estos no aportan nada a las personas.